En ese tiempo amar era tan fácil. Te sentabas con ella en las continuas barandillas del muelle, cara al viento, o en las escalinatas de una iglesia, y el brazo se te iba hacia sus hombros, o se escapaba un beso, una caricia, porque la luna, el cine, los exámenes. Por la torre Tavira, en unas tiendas llenas de gente en días de mercado, le comprabas bombones, cigarrillos, un libro de poemas que enlazase dos corazones a una misma música. En un mismo papel, dos garzas blancas. Ahora, el trabajo, el piso, las facturas se acumulan. No hay tiempo. Pasa fuera semanas, meses, tiempo. Nunca hay tiempo. Solo para morir hay tiempo ahora. Para ir envejeciendo entre periódicos, que nunca dicen cómo te hace falta su risa, el ritmo de una casa propia. Qué grieta antigua, qué gotera triste, qué armazón de añosidos y nostalgia, qué harapos ebrios ondeando al viento. Qué faro erguido es este amor que puede sobrevivir al excesivo roce de dos vidas que imploran, hieren, sudan, bostezan, se defraudan. Qué isla grande, qué mástil de ternura en la tormenta, qué lámpara indecisa en la alta noche, qué tabla y qué naufragio al mismo tiempo.